Chicos, bienvenidos a un episodio del modo carrera con el Real Madrid Hoy vuelve la Champions Por fin volvemos a la máxima competición de clubes europeos Clubes mundial y de todo La Champions es la competición más importante del mundo del fútbol Por el tras quizá del mundial Pero el mundial se juega cada cuatro años y la Champions cada temporada, chicos No sé, no sé qué va a pasar hoy Porque es que venimos de una racha mala Venimos de la peor racha de toda la serie Hasta el momento Y a ver, la Champions nos ha tocado el PSG No nos ha tocado el rival fácil ¿Nos ha tocado el PSG? No sé si esto lo sabíamos de antes Supongo que sí, que en algún momento ya lo conocíamos Pero yo no lo sabía O por lo menos no lo recordaba El Paris Saint Germain, ¿sabes? Paris Saint Germain Nos ha tocado el Paris Saint Germain El Paris Saint Germain Sí, el Paris Saint Germain Oye, tampoco había muchos más equipos que lo tocasen Que no podías tocar, ¿no? Porque el Real Atlético no Nos podría tocar el United Paris Saint Germain City Inter O Inter tampoco Joder Joder, qué rivales, eh Inter, City, United o Paris Saint Germain Pero qué pasa aquí Qué Champions es esta, por favor Es que no ayuda No ayuda que haya tres españoles segundos Que también te digo Los que habían en su grupo Bayern y Liverpool Tampoco Tampoco eran mucho mejores Pero aquí Porque aquí el Chelsea No, no, tampoco eran mucho mejores, eh Eh, pues Pues no sé, chicos Eh Vaya octavos a final, ¿no? Oh, oh Ah Vaya octavos a final, ¿no? Hostias, es que hay un Manchester United De Vaya el de Múnich por ahí El Barça se ha llevado tres El Mónaco El Inter se ha llevado cuatro Del Liverpool El Atlético le ha metido tres Al Benfica Y el Feyeno se ha llevado tres Del Leipzig Eh, vaya Octavos de final Tan increíbles Pero bueno Lo primero es el Villarreal Y el Villarreal es un equipo europeo Por tanto Es un partido de simulación visual Este que vamos a ver ahora Y después el Paris Saint Germain Vamos a ver Porque venimos de una rancha mala Militados Se pierde el partido, ¿vale? En el último del episodio anterior Salía expulsado y Pues claro Pues si salía expulsado Pues hay que buscarle ahora Substituto que va a ser Pau Torres Que va a jugar contra su equipo Que es el Villarreal Y a ver ¿Derrotaréis al Villarreal otra vez? No lo sé La última vez que nos enfrentamos a ellos Tuvimos el show de Brahim Quizá eso me invita A que Brahim juegue Pues oye Podría ser Podría ser ¿Por qué no? Que Brahim juegue este partido Chicos, se me ha olvidado Bueno, antes de continuar Por favor Por favor Vamos a hacer un repaso A nuestra maravillosa inscripción de plantilla Que la iba a preparar Pero no lo he hecho No pasa nada La tengo aquí Y la memorizamos aquí Vamos a hacer un repaso A la inscripción de plantilla Para esta segunda parte de la temporada Comenzando Por los porteros Djibout Courtois Andri Lunin Y Bailey Como defensas tenemos a Carabajal Militao Casemiro Mundi Odriozola Nacho Fernández Pau Torres Pau Torres Y Miguel Gutiérrez Como centro campista tendremos a Vale Verde Cross Benzema Camavinga Brahim Luka Modric Y Reyes No Reyes 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 Lo siento Mariano Soria Mariano Soria Es lo que pasa Pero no tengo lo que ir preparado No, no Es Mariano Soria Y como tratantes MAP Haaland Vinicius Asensio Jovic Rodrigo Y Cárdenas Vale El único cambio es el de Mitchell Que se ha ido seguido Para que entre Mariano Soria Que es el canterano Que había quedado en plantilla Que no hemos conseguido Ceder en este mercado De traspasos Vale Esa es la inscripción de plantilla Como digo No No ha habido apenas cambio Me gusta que no haya cambios En el mercado de invierno Vale No soy partidario De que haya muchos cambios En una plantilla En un mercado de invierno Porque no es algo que ocurra En la vida real Puede haber un fichaje A lo mejor Alguna salida Pero Pero no No grandes cambios Nunca O casi nunca Vale Dicho, visto eso Vamos ahora A ver el once De este partido Venga Hablábamos de De Brahim Que tuvo un gran partido Contra Villarreal En la ida Vamos a Insistir Con él Por supuesto Benzema me lo voy a llevar Por si acaso Vamos a dar Oportunidad Haaland no Haaland no está No está del todo fino Haaland Pero bueno Vamos a Vamos a ponerlo Pero Pero Haaland Hay que subir un poquito Ese nivel Y después del equipo Vamos a mirar Los que tengan baja resistencia Chicos Porque Lo de Haaland Lo digo Porque no lleva muchos goles Vamos a mirar Lo de la resistencia Porque Después nos enfrentamos Al Paris Y es importante Que los jugadores Estén bien físicamente Kroos Por ejemplo Creo que es un momento Para que se tome un descansito Que Aba venga Al once Con Valverde Y vale Yo creo que sí estamos bien Haaland tiene 85 de resistencia Debería aguantar bien El mape también Ha sencionado Pero bueno El titular en principio Será Vinicius Y el resto están Sí El resto Sí que están bien El resto están bien Chicos Pues nada Vamos al partido Contra El Villarreal Previo A la Champions Que buena esa Brahim Que movimiento Increíble Para dejar solo a Haaland Que marca el primero Uff Pues sale salvado Senja Bocajarro De Haaland En el remate del córner Estamos dominando Estamos siendo mejores Estamos ganando el partido Todo está yendo bien Espero que no se entuerza Vamos Buena recuperación El pase Que filtra Camavinga Para Asensio Que hace el segundo Como ha reventado Haaland De volea Diría Por el movimiento Para hacer tercero A ver Cuando he dicho Al principio Del partido Oye A ver si Haaland Se anima un poquito No se que Pues venga Tres goles Pues ha acabado el partido Chicos 4-0 Ganamos al Villarreal Pues mira Le metimos 4 en la ida Le metimos 4 en la vuelta Hat-trick Haaland Que decía Se tienen que animar un poquito En cuanto a los goles Porque es que Claro Es que Si te ibas antes A mirar la tabla de goleadores Haaland estaba bastante abajo Y es que A ver En estos partidos En simulación visual Es increíble El problema es cuando llega La simulación rápida La simulación rápida Pues no hace tantos goles No hace tantos goles Es el problema Pero Ya vemos que Cuando simulamos visual Un partido Y Y se juega de verdad Porque simular rápido No es jugar de verdad El partido Simular visual Sí Simular visual Es jugar de verdad El partido Otro no Otro es Bueno Lo que Lo que le da la ganancia Al juego Pero en los partidos En los que se ve de jugar De verdad Ahí se ve que Haaland Es un jugador superior Y que es buenísimo Y lo ha demostrado En un partido más Con otros hat-tricks Y van varios Y van varios ya Líder de porterías a cero Thibaut Courtois Y nosotros que nos vamos a enfrentar A Paris Saint-Germain A ver que nos cuenta la prensa Mis amigos de la prensa A ver A ver mis amigos de la prensa ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta que es un equipo De nivel simular de Madrid ¿Cómo abordaréis el partido de esta ronda? Solo mejor el que Paris Saint-Germain Primero porque Messi Es un año más veterano Neymar también Ojo que Neymar Debe estar ya a los 30 y algo Segundo porque no tienen ya Mbappé Que no tenemos nosotros Así que esta temporada Somos mejores que el Paris Saint-Germain Es así ¿Posibilidad de que pase Paris Saint-Germain? Evidentemente las hay Evidentemente las hay Porque tiene grandes jugadores Porque los detalles Pueden acabar diciendo al partido Los detalles de que de repente Dona Numa tenga un partidazo Y de que Messi llegue una Y marque Puede pasar Puede pasar Contra Atlético Pasó con Icardi Y Messi Pues está varios escalones Por encima de Mauro Icardi Hablo de Messi Entiendo que va a jugar Sí, va a jugar Bueno, primero vamos a ver Nuestra 11 Ahora vemos un poquito El de Paris Saint-Germain Así por encima A ver que nos Espera En este partido A Jalán me estaba pensando Antes si quitarlo Pero al final lo he dejado En el campo He hecho un hat-trick Llega un poquito cansado Pero creo que es algo Admisible En cuanto a los jugadores Que hay por aquí Creo que está todo bien Sí Pero ahí es que no le veo Si tiene manquillo Es que Modric Todavía puede dejar Muchas cositas Saliendo de media punta Aquí vamos con Con los titulares Sí El Paris Saint-Germain Lo vamos ahí Dona Numa Asraf Marquinhos Kimpembe Diñe Ojo fichado a Diñe Bueno, ha repescado a Diñe Diñe ha salido de la cantera El Paris Saint-Germain Si no me equivoco Si no ha salido de la cantera Al menos jugó El Paris Saint-Germain Antes de fichar por el Barça En el centro de campo Artur Vignal de Umberratti Otro fichaje en el centro de campo Artur Y arriba Messi Neymar Junior Isaac Como sustituto de Mbappé Es un equipazo Esto es un equipazo Porque Han fichado a un centro campista Como Artur Que dentro de FIFA Tiene buen nivel Un delantero como Isaac Para sustituir a Mbappé Que junto con Neymar y Messi Es top Y un lateral como Diñe Que es mejor que en uno Méndez O que Bernat Es que este Paris Saint-Germain Es muy buen equipo Pero los actuales campeones de Europa Somos Nosotros Y aunque vengamos a una mala racha Aquí tenemos que dar la cara Esto es Europa A Haaland le gusta A Mbappé Seguro Que le gusta Lucie En el parque de los principios Así que nada chicos Para enseñarme en Real Madrid Octavos al final de la Champions Esta es buena Salvo a Don Anuvar ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? Con los rebotes Ese balón que le ha llegado Isaac ¿Qué es eso tío? Qué bueno movimiento Viene Vinicio Vinicio es el centro No ¿Qué han hecho? No, 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 no Casemiro ¿Dónde ibas? No tío No, no, no Cinco tiros Bueno, bueno Que cinco tiros Y cinco oportunidades Se han pegado aquí Tremenda fumada del juego Mira Vamos a entrar Vamos a entrar a ver Que esto es mentira Gol desesperado Dos con cuatro A mí A mí no me ha parecido A mí no me ha parecido Para tanto Ni mucho menos Hemos tenido una llegada Sobre todo esa de Vinicius Que ha sacado un centro Para Haaland Demasiado largo Era una pasión De ponerle el centro a Haaland Que la empujase Hemos tenido otra Que ha parado Don Anuvar Y para enseñarme Ha metido el primer gol de rebote Y el segundo Porque Casemiro ha salido De zona S Era comido Esta contra es buena Viene Mbappé Viene Mbappé Viene Mbappé Que se la ha fumado el solo No ha querido pasársela a nadie Ya ha marcado dos a uno Venga, nos acercamos un poquito Vamos, esta es buena Ay, que si se mete en propia Pues se está viniendo Se está viniendo Se está viniendo Gol fuera de tiempo Se está viniendo Gol fuera de tiempo Ah, que no ha pitado Que no ha pitado ¿Cómo que no ha pitado? ¿Cómo que no pitas? ¿Cómo que no pitas? Si va un tiempo Si va un minuto cumplido ya Espérate, espérate Voy a defender yo esta Voy a defender yo esta Ya ha hurtado Ya ha hurtado Eh, chicos Vamos a ver Perder dos a una Contra Paris Saint Germain Mira, aquí vamos a poder ver Los datos, tío Hemos tenido llegadas, eh Hemos tenido llegadas Sí, sí Sí, tres Ocho goles esperados Del Paris Saint Germain Vaya Bueno, bueno, bueno Aquí entre menos jugada Eh No ha habido ninguna ocasión clara Del Paris Saint Germain En la segunda parte No ha habido No ha habido No sé qué quieras considerar Esta última Que salgo fuera Eh, dos tiros Ya, dos tiros Pero, y las llegadas que hemos tenido, tío Y las llegadas que hemos tenido De sacar un pase Y que no haya llegado nadie A rematar el centro Perdemos el partido A ver Que no ha sido un partido igualado A pesar de que estéis viendo Los tiros 8-2 No refleja la realidad del partido No refleja la realidad Porque hemos llegado Varias veces En situaciones clarísimas Y no hemos tirado Entonces, claro Ahí no con todos los tiros Pero hemos tenido varias, tío De llegar Vinicius Y que no llegase nadie Que no llegase nadie Al ritmo de Vinicius Para poder Eh Terminar la jugada También hay que tener en cuenta Que hemos jugado fuera Y en casa Va a ser diferente Entiendo Y yo creo que esto Lo podemos ganar Yo creo que esto Lo podemos remontar No me parece una locura Remontar esto No, no creo No me parece imposible Y me parece un result Me parecen unas estadísticas engañosas Me parecen unas estadísticas engañosas La verdad Eh Para lo que ha sido El partido realmente Eh No estoy contento con Mira, hay todo de partidos En la carrera Mira, vamos a hacerlo Un repasito 100 partidos 79 victorias 12 empates Y 9 derrotas Eh Lo de las derrotas Las 9 derrotas Es que han aumentado bastante En los últimos Los últimos dos meses, eh Han aumentado bastante Con Derrota contra el Atlético Feyenoord Eh Supercopa contra el Barça Atlético de Madrid Y París-Sainer He perdido He perdido más partidos Entre Eh Noviembre y enero Que Entre noviembre y febrero Perdón Que en el resto de De serie He perdido más partidos En este último tramo Que en todo lo que llevábamos En serie hasta el momento Lo que indica Que no estamos Que no están funcionando Las cosas bien ahora mismo No demasiado Habrá que Habrá que seguir trabajando Tío Habrá que seguir trabajando Estos jugadores Tendrán que seguir mejorando Quizá hay que darle ya Un relevo a Karim Benzema Es posible Es posible Que sea momento De darle un relevo A Karim Benzema Iremos viendo Cardinal Lo más pasado de MFO Porque tiene Muy poca velocidad Para ser extremo Y chicos Continuamos con la temporada Y con la Con la liga Ahora en este caso En este partido Contra el Granada Tenemos Granada Celta Y Valencia Antes de volver a enfrentarnos Al Paris Saint Germain Ninguno de ellos En principio En simulación visual Todos en simulación rápida Y nada Pues comenzamos Contra el Granada El primero de esta racha De tres partidos Previo a esa Vuelta contra el Paris Saint Germain Que No sé si será hoy Quizá sea hoy Quizá no No lo sé Como iremos De tiempo Pues a ver Militado está conforme No Pau Torres Tío Joder Pau Torres Joder Pau Torres Están O sea Hay bastantes jugadores Descontentos Por lo que veo Sí Hay bastantes jugadores Descontentos Vamos a dar descansos En MAP Vamos a poner a Rodrigo Están descontentos Porque no juegan Básicamente Vamos a poner a Rodrigo Zola Jovic por Haaland Sí Venga Jovic por Haaland Y que entre Modric Por un mal verde Que no sé cuánto tiempo Lleva sin descansar Y Kamavinga Que entre Kamavinga También Tío Entre Kamavinga También Incluso te diría Kamavinga Cross Modric Y que se quede fuera Karim Benzema Miguel Gutiérrez Ya para terminar Y rematar Ya que voy a poner A todos los suplentes Venga Si total Si el juego no quiere que gane No voy a ganar Esto funciona así Y si quiere que gane Pues ganaré al Granada Ahora En el nuevo Los Cármenes Y ganamos 1-3 Veis Es que esto da igual Los suplentes que pongas Ha marcado Vinicius Ha marcado Vinicius Y ha marcado Vinicius Pues nada Venga Vinicius Antes no ha dado Ni un centro en condiciones Todos han sido fuertes Y no ha llegado nadie A rematarlos Y ahora contra Granada Ha decidido Venga Marcar 3 goles Gracias Vinicius Gracias Mira Participación en goles Mbappé 23 en 23 partidos Grandes datos De la Tortuga Ninja Francesa Información mensual Sobre el filial Ahora mismo no me interesa esto Emilio Cárdenas Cesión de un año Al Cartagena Venga Si donde sea Si la cuestión es que se vaya Y Miguel Silva Esperando para irse a Colón Con ese equipo No se va a ir No se va a ir Pero bueno Ahí sigue negociando A ver Oferta de cesión Por Xavier Bailey Nuestro portero Suplente Se lo quiere llevar Dos años En Norwich Que sea uno Que sea uno Si es posible Sea uno Por si no juega Pues buscar la otra Excepción Celta de Diego Vale Hemos ganado el Granada Con rotaciones Contra el Celta Pues vamos a ver Igual ahí Sigue habiendo más cambios Milita para bajar Están conformes No se que quiere decir eso No se si quieren jugar Probablemente quieran jugar Eh Aunque quieran jugar Creo que no van a jugar Vale Momento para Soria quizás No no creo que sea Momento para Soria Eh Si para Brahim Si para Brahim Eh Iba a quitar a Haaland No no voy a quitar a Haaland No no voy a quitar a Haaland Voy a quitar a Benzema otra vez Lo siento Karim Lo siento Pero así están las cosas ahora mismo Y Asensio Vamos a darle entrada Pues hombre Cargarme a Vinicius Después del partido que ha hecho antes Está feo Voy a quitar a Mbappé Mbappé Que ya ha descansado antes Que descanse Mbappé Que descanse Mbappé Que tiene que estar fino Contra el Paris Saint-Germain Real Madrid y Celta Siete oportunidades de gol Siete Tres el Celta Y empatamos a dos Si hago Aspas Y Bryce Méndez Y para nosotros ha marcado Vinicius otra vez Y Toni Kroos Y Bryce Méndez Y hago Aspas Que va Aspas Y Benzema Dos goles El Celta para empatar Y que el Atlético Me recorte puntos Ahora mismo estamos a cinco Del Atlético de Madrid A doce de un Barça Que no está en la lucha por la liga Ni mucho menos Ya no Ya no No sé si lo ha estado En algún momento la temporada Pero ahora mismo no El que está es el Atlético Que está a cinco puntos Y si me dejo puntos En partidos como este Pues Se puede ir acercando Vale Cárdenas ahora Si ha aceptado irse A seguido Xavier Bailey Estamos Bueno acabamos de aceptar A la espera de que el jugador Acepte irse o no Y nos enfrentamos al Valencia Después del Valencia Paris Saint Germain Pues me da a mi que sí A mi que sí Me da a mi que sí Por tiempo vamos 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 de sobra Vamos muy de sobra A ver ¿Qué me contáis por aquí? Valencia-Real Madrid Estamos a puntito De acabar la temporada Bueno a ver ¿Cómo que a puntito De acabar la temporada? Se quedan despartidos Se queda Queda un tercio Queda un tercio prácticamente ¿Derrotaréis al Valencia otra vez? Eh sí hombre Yo confío que sí Yo creo que sí Que podemos ganar a Valencia otra vez Me pone aquí una rara de presa Como si el Valencia fuese Aquí un superequipo Valencia es equipo de mitad de tabla Lo siento a muchos Aficionados valencianistas Si me estáis viendo Es un equipo de mitad de tabla Eh De hecho es un equipo de mitad de tabla Es un décimo Es que yo no estoy mintiendo Es que estoy dando Un dato objetivo Un dato objetivo es Que la Valencia Es un equipo de mitad de tabla Bien Eh Contra el equipo de mitad de tabla Vamos a perder puntos Probablemente Probablemente Vale Todo lo que yo estoy diciendo Se va a devolver en nuestra contra Y en Paris Ayer no me está A la vuelta de la esquina Así que A ver Aquí tienen que haber cambios Aquí tienen que haber cambios Y los jugadores Con menos resistencia Tienen que descansar Y esos jugadores Pues quizá estamos hablando De que Karim Benzema Va a jugar Pero no porque tenga buena resistencia Va a jugar Porque no va a ser titular Va a jugar porque no va a ser titular Como tampoco va a ser Los Rodrigo Gómez Ni Jovic Que van a entrar ahí En lugar de Haaland Y Vinicius Y después 77 por aquí Toni Kroos Eh Que descanse Que juegue Luka Modric O no Que juegue Camavinga Es que Modric Modric Eh Puede ser importante Como suplente Contra Paris En el momento Y por lo demás Todos los demás Tienen 90 y pico De resistencia Deberían aguantar Perfectamente Vale He hecho los cambios Justos y necesarios Eh Para quitar a los jugadores Que físicamente Seguramente No aguanten contra Este partido Y llegar bien al siguiente En Valencia En Sí en Valencia En Mestalla Valencia Real Madrid Chicos Contra un equipo Bastante antimadridista Que siempre le gusta Tocar los huevos Y que se va calentito Para casa Pero bueno Pero que ha pasado aquí 0-4 Madre mía Pues ahí está Benzema Haaland Mbappé Y también Karim Benzema Doblete del francés En esa posición De media punta En la que la simulación visual No termina de dar el 100% Pero que La simulación rápida Así que va dejando Bastantes goles Vale Verde también se ha ido Con una roja directa Esto de las rojas directas Que me sacan a mí Es increíble Otra más Que sumamos a la colección Por suerte No se pierde el partido de Champions En perder la siguiente de Liga Que no sé ni contra quién es Ni ahora mismo me importa El rayo Bueno Ya veremos el rayo Pero ahora mismo Lo que me interesa Evidentemente Es este partido Que viene contra el París En los octavos De la Champions ¿Por qué? Pues porque es el partido Que nos puede dejar Sin Champions En octavos Viniendo de ser campeones Viniendo de ser campeones ¿Cómo plantearás el partido De hoy sin Valverde? ¿Quién? Valverde está sancionado En Liga Dios sepa ¿Ha acumulado Sanción Valverde Para la Champions? No lo sé No me suena ¿Hay posibilidad De que el París Ayer No me engane? Sí Vienen ganando Vienen ganando ya Vienen ganando ya Y al no existir Lo de los goles Fuera de casa Pues parten con esa ventaja De que mi gol Fuera de casa Pues vale lo mismo Que si marco ahora De local Es decir Yo con un 1-0 No paso a la eliminatoria Yo con un 1-0 Solo fuerza a la prórroga En años anteriores Si habría ganado Pero ahora Solo fuerza a la prórroga ¿Crees que podremos remontar? Sí Creo en mi equipo Creo que podemos remontar este partido A ver Cositas para enfrentar Al París Saint Germain Vamos a entrar aquí a verlo Primero Tema Valverde Tema Valverde No pasa nada con Valverde Lo de Valverde Ha sido una callada del juego ¿Y Tema Benzema? Asensio Me voy a creer Me voy a creer A Marco Asensio Me voy a creer A Marco Asensio Me voy a creer A Marco Asensio Podría ser El momento de Modric Pero me voy a creer A Marco Asensio Sí Vale Y ahora Laterales atrás No lo sé Es que tampoco Tampoco el París Saint Germain Me viene atacando tantísimo Las estadísticas de antes Ya digo Eran bastante engañosas No ha atacado tantísimo El París Saint Germain Como para yo tener que dejar Aquí a mis A mis laterales atrás ¿Qué supone que los laterales Se queden atrás? Que los centrocampistas Van a subir muchísimo Y entonces van a dejar Mucho hueco en el medio Es que tampoco me conviene eso ¿Vale? Si tú pones como instrucción Que tu lateral Se quede atrás ¿Vale? Si por ejemplo pones Que Carabajal se quede atrás Valverde va a subir Muchísimo Entonces ¿Qué va a pasar? Van a estar los atacantes Y van a estar los centrocampistas También muy arriba Atacando Y entonces va a haber Una distancia Entre la línea defensiva Que va a estar aquí abajo Y los centrocampistas Que van a estar aquí Atacando con los delanteros Muy grande No quiero eso Entonces Cross Que se queda atrás siempre Se va a quedar atrás Y los laterales Le pueden poner ataque equilibrado Le pueden poner ataque equilibrado Porque si no Vamos a tener un boquetá En el medio Que si no vamos a tener Un boquetá en el medio Estará la línea de cuatro atrás Sí Pero tendremos el boquetá En el medio Y no quiero eso Así que nada Cross se va a quedar atrás Como siempre Y Que después tampoco Es que se quede atrás Después Casi siempre sube Pero bueno Mendee sí que se mete más En posiciones ofensivas Eso sí que es verdad Ya está tío Vamos a dejarlo así Juega Asensio Nos creemos a Marco Asensio Para este partido Y chicos Remontado en el Bernabéu Pues no lo sé Pues no lo sé A ver Espero que sí Espero que sí Este partido lo vamos a ver Lo vamos a ver Porque es que puede ser El último partido de la Champions ¿Vale? Así que vamos a verlo Y vamos a ir comentándolo Y ver si podemos hacer algún cambio Si podemos hacer alguna cosa Pero es que yo creo que antes Hemos jugado bien Y que podríamos haber ganado Es que Si hubiese estado un poquito Más acertado Vinicius en los centros O Haaland o MAP Para rematarlos Pues Habíamos marcado Algún gol más Vamos a ver qué tal chicos El Paris Saint Germain Sale con el mismo El mismo once Sí Es el mismo once antes Dejo que venimos ya Al centro de Vinicius Ahora se ha quedado Se ha quedado corto Vale Cuidado que viene Paris Saint Germain Viene Paris Saint Germain Al ataque A ver Es que Paris Saint Germain Es un equipazo Solo hay que ver la plantilla Cuidado ahí Que ha llegado ese balón Vamos a ver Que la mueven rápido Ha sido un pase de Militao Courtois creo Y Courtois se ha sacado El balón de encima Pero creo que ha sido Un pase de Militao No un tiro Diría que sí En el momento Paris Saint Germain Con más balón que nosotros A ver si lo recuperamos Un poquito Y podemos atacar Mira aquí viene Marco Asensio Marco Asensio Creo que puede Puede tener su día Puede tener su día Mira Asensio Como encuentra Haaland al palo Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Valverde Dentro del área A ver Valverde Encuentra Mbappé Mbappé A la media vuelta No ha sido bueno el tiro Pero ya hemos empezado Con el palo Buen movimiento de Asensio Buen pase Mal palo Mal palo Tendría que haber entrado Tendría que haber entrado Y ya habríamos igualado La eliminatoria Desde muy pronto Vale Buena recuperación De Carabajal Courtois que hace Uf 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí va Casemiro Ahí va Casemiro Tío tenía Mendir Tenía Mendir para pasarla Vale La hemos sacado bien La hemos sacado bien Venga, venga, venga Avanza a metros Militao Se ha venido muy arriba Donde va Militao Tío Avanza a metros Pero Pero, pero, pero Val en algún momento Da el pase Buena recuperación de Valverde Venga, vamos Tiene Vinicius por la derecha Encuentra Asensio Vamos a ver Asensio Dentro del área Asensio, el centro fuerte No va a llegar a Haaland Vale Le cae el balón a Mendy Mendy Con cross Mendy de nuevo Toca para Haaland Haaland Con Valverde Encuentra a Mendy Deja para Asensio Asensio Tiene Vinicius Ahí está Vinicius Ahí está Vinicius Vamos 1-0 Uff Uff Me ve agua Respira Que ha marcado Vinicius Que estamos jugando mejor Que parece Ya hemos tenido el palo Y esta de Vinicius Una buena combinación Bien atento Carvajal Bien atento Carvajal La saca Courtois Recibe Asensio Vale, Asensio de momento Muy buenos minutos Asensio Muy buenos minutos Asensio En contra de Haaland Oh Que flojito el tiro Que flojito el tiro Que bien Asensio Dentro del Gros No va a llegar nadie a remate Asensio apostando Eh Eh Apostando no Apostando no Eh Tío, que se está ganando la titularidad No me viene ahora mismo la palabra Bueno Cuatro tiros Tres oportunidades igual El Paris Saint-Germain no ha tirado Estamos siendo mejores que ellos Estamos siendo mucho mejores que ellos Lo estáis viendo Lo estamos viendo Y si la de Haaland Hubiese ido unos centímetros más Hacia adentro Y no al palo Pues estaríamos hablando De que estaríamos ahora mismo Clasificados nosotros Pero queda todavía toda la segunda parte Pueden cambiar muchas cosas Cuidado Tiene mucha calidad Paris Saint-Germain Y en uno te la puede liar En uno te la puede liar Bien atento con todo ahí El disparo de Isaac Ha entrado ya que llene Paris Saint-Germain Para cambiar cosas Porque no estaba funcionando Que ya es lugar de Artur Aquí si recuperamos Aquí si recuperamos Se la liamos Aquí tiene poca gente atrás Bien as-Raf Bien as-Raf Línea de fondo Bien militado Saca para Kroos Balón avanza para Mbappé Y ojo que arrancamos Ojo que arranca Mbappé Balón para Asensio Tira a la pared Sigue Mbappé Te deja para Haaland Ha equivocado Haaland Ha regalado un poco ahí Donnarumma Balón de Valverde Para Mbappé Disparo rechazado Lo va a sacar Donnarumma Cuidado que Está liando un poquito Paris Saint-Germain aquí Va a cumplir el 60 de partido Media hora para el final Ahora mismo iríamos a la prórroga Yo no estoy equivocado Yo no estoy equivocado Vamos a la prórroga No hay goles visitantes Que yo sepa No estoy seguro Todavía no nos ha pasado en el FIFA Pero En principio se aplican las reglas De la vida real Esto va a la prórroga Lo ponemos ahora De todas formas Porque de momento No hay goles Vamos a cumplir el 68 No sale el balón Así que de momento No empiezan a hacer cambios Hasta que no haya Una interrupción Viene Carvajal Quiere sacar el centro Corta aquí en Pembe Sigue Carvajal Deja para Vinicius Vinicius con Valverde No ha llegado Que no ha controlado Valverde El balón le ha pasado por el lado Podría haberlo controlado Ataca el Paris Saint-Germain Viene Messi Cuidado que la de ataque es rápido Viene Sraft Mira que velocidad tiene Sraft Vamos atrás para Messi Messi desde la frontal Tapa Carvajal La sacamos Y ahora si Balón fuera Tiempo muerto Tiempo muerto Vale Vinicius está muerto Vinicius sí que está muerto Vale Vinicius Bien Vinicius Bien Vinicius Pero evidentemente necesita un cambio Creo que también lo necesita Toni Kroos Y quizá lo necesita Carvajal Quizá el que necesita un cambio Es Carvajal Lo que pasa que Odriozola Pasa que Odriozola Tío Y Carvajal de momento está 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 haciéndolo bien Voy a mantener a Carvajal Y si acaso llegamos a la prórroga Lo cambio De momento es que no veo más cambios Podría sacar a Modric En lugar de Asensio Pero Asensio está teniendo un gran partido No me parece que sea momento de quitarlo Y arriba Arriba no tengo sustituto para MAP No tengo sustituto para MAP A no ser que tira Jalan a la banda Cosa que no voy a hacer Pero Hago dos cambios Si no tengo necesidad de hacer tres No voy a hacer tres Quizá el único del de Carvajal Por cansancio Pero Pero no Creo que estamos bien De hecho Vinicius y Kro Se van por cansancio No por otra cosa Cuidado que viene Paris Saint Germain Cuidado de esta Cuidado de esta Están dentro del área Están dentro del área Cuidado 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 Uy se recorte Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene No han hecho nada No han hecho nada Curtot que salva el disparo de Asraf Curtot que salva el disparo de Asraf O sea yo no tan David Viene Paris Saint Germain Vale sale Curtot Atrapa ese balón Y ahora la va a regalar Mira como la regala Ahí está Me ha lo regalado Siempre hace lo mismo Vale bien tapado de Militao El disparo de Messi Vamos a ver si conseguimos salir Carvajal Si quiere avanzar metros No No se fía Deja atrás a Militao Este con Valverde Vamos a ver Valverde Ojo que tiene espacio Ese Paris Saint Germain Ha sido con Camavinga Vamos a ver Camavinga Camavinga con ¡Hala! ¡Qué balazo de Hala! Minuto 90 de partido Chicos Ese Paris Saint Germain Al correr Al correr Al correr No tiene tiempo No tiene tiempo No tiene tiempo Se acabó Se acabó Chicos 2 a 0 Remontamos al Paris Saint Germain Que se va para su casa Para su casa ¡Qué bien Camavinga! ¡Qué bien Camavinga! Y el tiro de Haaland No se como ha entrado No se como ha entrado Pero chicos Remontada espectacular De la Champions Chicos Esto Esto para Apuntarla Apuntarla para Cuando tengamos la gala espectral 2022 ¿Eh? Mejores momentos del año Remontada al Paris Saint Germain En el 90 con golazo de Haaland Chicos Remontamos al Paris Saint Germain Estaremos en cuartos En final Nos levantamos Cuando parecía que estábamos A punto de caer Después del partido de ida Pero ya lo he dicho Ya lo he dicho El partido de ida Para mí ha sido engañoso Ha sido engañoso Las estadísticas han sido engañosas El resultado no El resultado no Porque al final Bueno El primero viene de rebote El segundo ha sido un buen gol Las estadísticas Pero las estadísticas Eran engañosas Porque no habían hecho Tantos tiros más que yo Bueno, sí Se han hecho tantos tiros más que yo Pero no han generado Tanto peligro Como parecía Por esos tiros 2 a 0 Chicos Estamos en cuartos Después de esta remontada El Paris Saint Germain Buah Qué gran partido Bien Courtois Que ha tenido que parar Muy bien Asensio Que Se está postulando Para la titularidad Nada Bien Haaland Con ese golazo ahí Final Vinicius Gran partido el suyo Otra vez También estuvo muy bien en la ida Aunque le faltó quizá Un poquito de precisión Y Chicos Remontada Que nos manda A los cuartos De final Donde estará El City El Chelsea El Bayern Madre mía City, Chelsea, Bayern Que no me toque ninguno de esos tres Por favor El Barça que ha remontado El Barça se había llevado 13 El Monaco ya le mete 4 Y se clasifica Bueno El Liverpool El Atlético de Madrid Y el Leipzig Madre mía Qué rivales Qué Champions Por favor Qué cuartos de final Quitando al Leipzig Quitando al Leipzig Barça, Liverpool, Atlético City, Chelsea Bayern de Múnich Madre de Dios Cualquiera que me toque Va a ser un problema A no ser que sea el Leipzig ¿Tenemos ya rival? Creo que no Creo que esto tiene que avanzar un poquito Tiene que jugarse la Europa League Y todo eso ¿No? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No lo sé Pero mira Mira Habíamos empezado con algunas dudas Incluso ya no con dudas Sino perdiendo contra el Paris Saint-Germain Y de repente Remontado al Paris Saint-Germain Clasificación a cuartos de final Y 7 puntos de ventaja en liga Oye Oye No estamos tan mal Tío No estamos tan mal Poco a poco Tío No estamos tan mal Chicos En el siguiente episodio Continuaremos Adiós Vale 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 Chicos El clásico de Europa Real Madrid Bayern de Moniz En el próximo episodio Espero que os haya gustado este Con esta remontada espectacular De Paris Saint-Germain Y nos vemos en la próxima vez Chicos Gracias Y adiós Game over